Bueno, irónicamente, entre la arsenal que yo tengo, eso incluye a las traumáticas, la ballesta es el juguete, entre comillas, más peligroso que yo tengo, como la ballesta con los más de 40 libras, hoy la estoy usando, dentro de la caja hay un pequeño libro, y vamos a ver si lo atravesamos por completo, pero, ¿por qué la ballesta es más peligrosa que el revólver hipertraumático, o la carrera 9 milímetros, o el rifle 1250 de diábolos, o alguna de mis pistolas de abilines? Pues, más que todo, porque, a diferencia de todas estas armas, que la gran mayoría están hechas para cazar pequeños animales, o herir, solamente, en el caso de las traumáticas, la ballesta tiene la gran ventaja de que, además de que tiene bastante fuerza, como ustedes pueden observar, y al final del video les voy a mostrar cómo quedó el libro, La gran ventaja que tiene la ballesta, es que le puedo cambiar, las puntas de las flechas, simplemente, lo único que toca hacer ahí, es ponerle, una punta de flecha filosa, o normal, y con eso, puedo herir gravemente, a una persona, gravemente, por lo tanto, entre todas mis armas, la ballesta es la más peligrosa de todas, Además de porque tiene, una fuerza cinética, bastante fuerte, a diferencia de las otras armas, es por eso, que lo es, y eso, nada más, porque, esta es una ballesta Crossman, de 40 libras, hay más poderosas, como la de 150 libras, o 180, que son armas, en todo el sentido de la palabra, vamos a ver, si atravesamos el cuaderno, Pues que, lo atravesaron, hasta cierto punto, si lo hicieron, obviamente, golpeaban primero el cartón, y luego el cuaderno, pero aún así, se dan cuenta de la gran fuerza que tienen, Y para hacer, que una ballesta sea letal, simplemente, lo único que toca hacer, es, usar flechas letales, y eso es todo, literalmente, Obviamente, en el caso de las traumáticas, también se pueden modificar la munición, pero en general, de fábrica, la ballesta, es la más peligrosa, hasta el momento, Es la verdad.